Buenas tardes amigos y amigas, señoras y señores, comenzamos un nuevo capítulo de Deporte para Todos Nadie queda afuera a través de la señal de www.radiohoy.cl Porque Radio es la radio oficial de las fanaticas mundiales, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como muy, pero muy fácil A través de nuestra facebook.com slash deporte, la radiohoy, perdón, y también en Instagram Y en Twitter, Radio Hoy CL, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales del programa, muy, pero muy fácil En www.facebook.com slash deporte para todos y en Twitter y en Instagram de y en bajo para todos Tenemos mucha información porque están dándolos para Panamericanos que mañana terminan, mañana, el domingo perdón Terminan los para Panamericanos de Lima 2019, en donde Chile está participando con una gran Con un gran triunfo, grandes triunfos de nuestros atletas chilenos Pero antes de eso tenemos que saludar a nuestro episodio porque Lentes Express tiene la mejor solución Despachos a domicilio a todos los lugares de Santiago, gran variedad de Amazon Para más información, el triple de Lentes Express 2020.cl Ya el WhatsApp, más 569-9040-7892 Más 569-9040-7892 Y vamos con las informaciones porque ya saludamos a nuestro auspiciador, ya saludamos a todo el público Nos pueden seguir a través de la página web de la radio www.radiohoy.cl Nos pueden ver en el streaming y también comentar por nuestras redes sociales con el hashtag deporte para todos También tenemos que ahora vamos con los juegos para Panamericanos Que desde el día viernes pasado, que nosotros nos estamos anunciando lo que es los juegos para Panamericanos de Lima 2019 Valga la redundancia Y salió un bicampeón Panamericano, Juan Carlos Carrillo Revalidó su título para Panamericano Y alcanzó al igual que en Toronto 2015 la medalla de oro En la categoría 59 kilos En el levantamiento de pesas o powerlifting El medalista mundial levantó 185 kilos y batió el récord para Panamericano Que obtenía, que obtentaba, perdón En el año 2015 en Toronto Específicamente hablando con 175 kilos Este nuevo título El Team Chile Paralímpico suma Su undécimo oro en Lima 2019 Y acumula un total de 27 medallas 11 de oro 11 de plata 8 de plata Y 8 de bronce Y me parece muy bien Me parece muy bien Tenemos harta noticia sobre eso Aquí sí, no nos vamos a quedar corto Esta vez Pero obviamente tenemos que hacer como un resumen De lo que se está haciendo lo mal Aunque no se lo ha podido transmitir En vivo y en directo por los canales de televisión Si le han dado un poco más de De lo que es En noticia Pero la idea de esto es que Felicitamos a los deportistas paralímpicos de nuestro país Ya que han tenido una buena participación Esa cifra ha tenido una gran participación En los juegos para Panamericanos de Lima 2019 Me parece muy bien Que Chile ha representado Con 27 medallas 11 de oro 8 de plata Y 8 de bronce Ya estando A dos días del cierre El sexto cierra El día domingo Y la idea de esto es Seguir cosechando medallas Esa es la idea Esa es la idea De lo que es el deporte paralímpico En ese ámbito Para poder abarcar Diferentes deportes Como es En lo que es Juan Carlos Carrillo En el levantamiento de Belsa Adverto a Barça Que fue tricampeón en Lima 2019 Acabó tres medallas Es como el Además de ser abanderado Ha sido uno de los grandes elementos De este campeonato Campeonato que se está realizando Específicamente hablando en Lima Perú Y me parece muy bien Muy bien Que Chile Este cosechando Más Más medallas Ya prácticamente Ya superó Lo que tiene que ver En En Toronto 2015 Y obviamente La idea de llegar Muy bien Posicionado A lo que son los juegos De Santiago 2023 Y La idea De esto Estar presente En esos Juegos para panamericanos A pesar que Ya faltan cuatro años Ya Ya Se está despidiendo A poquito Lima 2019 Para entregarle La bandera A Santiago Para que sea En cuatro años más Los juegos Acá En nuestro país Pero Idealmente Esto Ya es el esfuerzo De los deportistas Se me están olvidando Macarena Cabrillana También sacó Medalla de Brata También sacó Diferentes Atletas Que ya están haciendo Un muy buen Campeonato Francisca Martone Salió Tricampeona Es la única Debe ser La única Una de las únicas Deportistas Que ha sacado En Guadalajara 2011 Toronto 2015 Y Lima 2019 Medallas Me parece Muy bien Me parece Hablando fríamente Una de las grandes Deportistas Que ha sabido Sobrellevar Su carrera Cambiándose El tenis En silla y rueda A atletismo Sabiendo ocupar Muy bien Su 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 Específicamente Hablando Sus cualidades Deportivas Y eso lo hace Engrandecer Más A lo que Es la deportista Me parece Muy pero muy bien De lo que Se estamos Hablando De lo que Se está Viviendo Y Esa es La idea La idea De esto Es seguir Para poder Cosechar Más Y más triunfos Por ejemplo Bochas También que cerró La fase De grupos Con su actuación En Lima 2019 Felicitaciones A todos los atletas Cuerpo técnico Por competir En Chile En estos juegos Para Panamericanos Si Bochas Es un Es otro De los deportes Que está creciendo Mucho en nuestro país Falta Un poco más Pero La idea De esto Es seguir Adelante Seguir Cosechando Triunfos Y obviamente Los deportes Los deportes Paralímpicos Colectivamente Hablando Cuestan Un poquito más Veíamos Lo que era La Daniela Zapata Que se Contaba Un poco En todos los deportes A pesar que Nosotros estamos Hablando De lo positivo Lo que es Nuestro Lo que es Nuestro Deporte En sí Que ha cosechado Triunfos Y ha establecido Una marca A evaluar Lo que son Los juegos Para pan También hay decepción En básquetbol Una decepción Y no es La adecuada Y obviamente Cuesta Cuesta decirlo Por lo que es La Por lo que es La La Daniela Por lo que es El básquetbol Para ella Ella Entrena Los lobos Y Se ve La historia De ella Es Como Decepcionante Lo que Hicieron Lo que Hicieron Lo que Establecieron En Lima No fue Lo esperado Y obviamente Lo que están Esperando Es Específicamente Hablando Son los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Entonces Estar presente A lo que es El Hablando De lo que es El Deporte Paralímpico En sí Y La idea De esto De seguir Adelante Estamos en Instagram Live También Si nos pueden Seguir En nuestras Redes Sociales Y La idea De esto Es seguir Compartiendo Compartiendo Lo que es El deporte Paralímpico En sí Si nos vamos A Alberto Barça Alberto Barça Ha estado Completamente Comprometido Y La idea La idea De esto Es Que Alberto Barça Me parece Que Ha cumplido Con toda La expectativa A pesar De su De su Enfermedad De su De lo que es El deporte Paralímpico En sí Y obviamente La idea De esto Es Estar presente Lo que es El deporte Paralímpico En natación Sobre todo Porque la idea De esto Es seguir Adelante Adelante Y con todo Lo que se Está Haciendo Obviamente La idea De esto Es Seguir Adelante Y La idea De esto Es No La idea De esto Es seguir Específicamente Hablando De lo que es El deporte Paralímpico Obviamente La idea De esto Es que Alberto Barça Cierre bien Su carrera A pesar De su Discapacidad Y Por lo que Se está Demostrando Por lo que Está Demostrando En natación Sobre todo En natación Siempre Uno Especula Sabe Lo que Lo que Tiene que Hacer Pero Muy bien La idea De eso Es seguir Adelante Y Que La Que Alberto Barça Cierre Un gran Un gran 2019 Para afrontar Tokio 2000 Para afrontar Tokio 2020 Me parece Muy pero Muy bien La idea Es seguir Siempre Adelante A pesar De la Discapacidad Que tienen Cada uno De estos Deportistas Y estar Presente En la Natación Que Súper Específicamente Hablando Hay Hay que Ver Cómo Está La Nueva Hay Hay Harto Material Falta Más Apoyo Si Siempre De Estar Presente Lo que Es el Apoyo A Estos Esportistas Que Si Se Esfuerzan Cada Día Más Y La Idea De Esto Es Estar Presente Presente En lo Que Son En Los Distintos Deportes Los Distintos En Los Distintamente Hablando A ver Tabas Se Merece Todos Los Premios Posibles Que Se Van Dando El Año 2000 2017 2018 Y La Idea De Esto Es Seguir Cosechando Triunfo Y Seguir Cosechando Medalla Para Seguir Elevando La Marca De Lo Que Es El Deporte Olímpico En Si También Estaba Catalina Jimeno Que Está En Badminton Que También La Hido Bien Con Jaime Jaime También Lo Tuvimos Acá Gracias a Dios Varios Deportistas Han estado Acá Hemos Sabido Cómo Son Sus Ideales Lo Que Quieren Hablar Lo Que Quieren Explicarse Atrás Del Deporte Y Me Parece Muy Pero Muy Bien Me Parece Muy Pero Muy Bien De Lo Que Se Están Expresando De Lo Que Se Están Hablando Ya Que Es Una Buena Herramienta Para La Discapacidad Para Capacidades Diferentes Para Lo Que Es El Deporte Paralímpico En Si De Esa Forma Chile Ha Demostrado La Capacidad De Sacar Deportistas Paralímpicos En Todo Ámbito Y Obviamente La 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 idea Es Seguir cosechando Triunfos Para Poder Estar Presente En Una Por Que No En Una Por Que Estar Dentro Del Podio Con Esa Medalla E E E E Estando En Tokio 2020 Que Todos Quieren Llegar A Esa Cita Planetaria Porque Es Una Cita Como Mundial De Fútbol Olímpico Y Paralímpico Pero Me parece Paralímpico Hemos demostrado Y han demostrado Los deportistas Paralímpicos Que si se puede Si se puede Establecer Una marca Un Posicionamiento Dentro de lo que es El deporte Paralímpico Me parece que Los deportistas Si Lo han demostrado En Toda En Casi En todas Las formas Porque Han demostrado De lo que son Sabemos Lo que Cuesta Alguno Cuesta Mucho Para Estar Presente Y Obviamente La La Idea Siempre Uno Tiene que Estar Atento A Lo que Son Los A Lo que Son Los Deportes Ya Hablamos De Bocha Ya Hablamos De Natación Vicente Almohacid También Ha Demostrado Con Medalla De Pratas Que Si Se Puede A pesar Que Niño De 18 Años Me parece Que Ha Demostrado La Capacidad Que Tiene Los Momentos Que Tienen Que Pasar Me parece De Muy Pero Muy Buena Forma Que Nuestro País Este Demostrando La Capacidad De Sacar Deportistas Paralímpicos A pesar Que Tienen Algunas veces Dificultades Algunos Tienen Una Condición Que No Se Le Lleve Pero La Pero La Idea De Esto Es Seguir Adelante Y Seguir Con Consejando Triunfos Que Es Lo Que Más Uno Necesita Para Poder Afrontar La Siguiente Ideales Para Afrontar Los Siguientes Triunfos Y Obviamente La Idea De Esto Es Seguir Adelante Me parece Muy bien De lo que Se está Haciendo De lo que Se está Haciendo Acá En Chile Me parece Que Haciendo Una Infra Ya La Próxima Semana Terminan Los Juegos Y Aprovechando Como Esta Instancia La Idea De Esto Es Seguir Difundiendo Seguir Difundiendo El Deporte Parolímpico Seguir Difundiendo De lo que Son Los Siguientes Deportistas Por Ejemplo Si nos Vamos A Una Noticia Camila Campos Entregó Hoy La Medalla Número 26 Camila Campos Partió Con Una Medalla De Plata En La Participación De Levantamiento De Pesas Chileno En Lima 2019 Y La Seleccionada Nacional Realizó Una Mejor Levantamiento De Pesas Que Realizó 105 Kilos Y Lo Que Ganó Su Segunda Medalla En Los Juegos Para Pan Además Batió Su Récord Personal Con Esta Plata Acumula Total De 26 Medallas Y Si Nos Camila Corita Campos Que Ha Demostrado Con Sus 24 Años Ha Demostrado La Capacidad Que Tiene En Lo Que Es El Levantamiento De Pesas O El Power Lifting Si Se Podría Estar Hablando De Una Mejor Manera La Idea De Esto Es Que Seguir Consejando Medallas Medallas De Todas La Siguiente De La Siguiente Medallas Porque Obviamente La Idea Es Seguir Cosechando Triunfo Y Obviamente Con Esta 26 Medallas De Oro Están Demostrando De Lo Que Son Capaces En Realidad Y Si Me Parece Una Muy Buena Forma De Estar Preparado De Estar Consciente De Lo Que Se Está Haciendo En Lima 2019 Ya Preparando Para Cuatro Años Más Lo Que Es Santiago 2023 Nuestra Ciudad Va A ser En Chile Que Va A ser Una Inyección Anímica Muy Grande Pero También Hay que Trabajar En Los Próximos Futuros O sea Se Han Conseguido Haltas Medallas De Oro Y La Idea De Esto Es Seguir Cosechando O sea Tener Más De 26 Medallas En Estos Minutos Siendo Medallas Para Que El Domingo Podramos Decir Que Ya Hemos Terminado De Muy Buena Manera Lima 2019 También La La Idea Es Seguir Acumulando Medallas Para Poder Ya Establecer Una Marca Para Superarlo En Santiago 2023 Lima Ha sido Una Gran Expectativa Nos Enviamos Información Que La Vamos A Estar Entregando Los Reportes En El Segundo Broque Pero También La Idea De Esto Es Seguir Cosechando Triunfo En Medalla Ya Para Estar En Una Muy Buena Posición De Lo Que Va A Ser La Santiago 2023 Si Vamos Con Más Noticias De Lima 2019 Estamos En Modo Lima Y Obviamente Alexander Cataldo Y Diego Pérez Sumaron En La Tarde Ayer La Medalla Número 25 De Brasileño Gustavo Carneiro Y Diego Rodríguez En la Definición Por el Bronze En Dobres En Lima 2019 Los Chilenos Alcanzaron La Segunda Medalla En Tennis En Silla De Rueda Tras Derrotar A Los Brasileños Por 6 A 3 Y 6 A 3 Obviamente Si Nos Vamos A Tennis Memesa Magdalena Cabrillana Le Entregó A Chile La Medalla Una De Las Medallas De Plata Más Sostenida La Preseda De Plata El Single Femenino En La Final Chilena Cayó Por 6 A 2 6 A La Colombiana Angelica Bernal Y De Esta Manera Consiguió La Séptima Preseda De Plata Por El Team Chile Paralímpico En Lima 2019 En Tennis En Silla De Rueda Pueden Una Nueva Preseda Porque Ya que Diego Pérez Alexander Catardo Podrían Tener Una Nueva Medalla Esta Tarde Para Cosechar Una Medalla En Sus Filas Y Alberto Barça Que Tanto Específicamente Hablando Se Transformó El Día De Ayer Anoche La Máxima Figur El Team Chile Paralímpico En Lima 2019 Ganar Los 100 Métodos De Espalda S2 Y Conseguir Así Su Tercer Oro Personal En El Décimo Seleccionado Chileno Alberto Se Convirtió En La Noche De Ayer En El Máximo Medallista De Oro Chileno En La Historia De Los Juegos Panamericanos Con Tres Cuatro De Oro Si Sumamos Toronto 2015 Ha tenido Un Muy Buen Campeonato Su Enfermedad Es Regenerativa En Donde Ya Hace Uno Minuto Atrás Ya Lo Estábamos Hablando Que La La Idea De Esto Es Cosechar Más Triunfo Cosechar Más Triunfo Le Quedan Dos Competencias Más Dos Competencias Que También Puede Sacar Oro O Plata O Bronce La Idea Es Que Saque Cinco Que Lleguen A Cinco Medallas De Oro Y Cosechar Así Su Mayor Registro En Unos Juegos Para Panamericanos En Lima Específicamente Hablando En Lima 2019 Y Así Afrontar Lo Que Es Tokio 2020 Ya Que Él Está Clasificado Para Esa Gran Competencia Mundial Me Parece Muy Bien Me Parece Bien Para lo Que Se Está Hablando Para lo Que Se Está Para lo Que Él Tiene Más 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 32 A Los 24 Le Dijeron Que No Podía Seguir Nadando O Moviendo Muy Bien Sus Lo Que Son Sus Extremidades Las Manos Los Pies Y Sigue Consellando Triunfo Me Parece Un Gran Deportista Que Ha Sacado Su Familia Adelante Ha Sacado Su Enfermedad Adelante Y De Mi Punto De Vista Ha Estado Presente En Lo Que Son Los Juegos Parapan Parapan Americanos De Lima 2019 Me Parece Uno de Los Atletas Que Ha Marcado Unas Generaciones En La Natación Y Obviamente Viene Del Instituto Teletón Y Estamos Están Muy Agradecidos Nunca Pensaron Que La Natación Le Que Que En Nuestro País Esté Hablando Eso A pesar Que Son Notas Chicas De Algunos Canales De Televisión Algunas Algunas Radios Que Están Informando Desde Allá Fuerza Paralímpica También Está Allá Y Nos Mandan Toda La Información Para Que Nosotros La Podamos Entregar El Día El Día De Hoy Ya Que El Programa Ahora Es Todos Viernes De Tres A Cuatro De La Darde Y Me Parece Muy Pero Muy Bien De Lo Que Se Está Haciendo Y La Idea De Esto Es Seguir Aumentando Las Cosechas De Medalla No Solamente En Natación Sino También En Deportes Colectivos También Falta Un Poquito Más De Trabajo Son Diferentes Deportes Que Depende De Alguien Depende De Una De Un De Un Compañero De Una Compañera Y La La Idea De Esto Es También En Los Deportes Colectivos También Algún Día Falta Mucho Todavía Por Recorrer En Lo Que Son Los Juegos O En Los Deportes Colectivos Pero Si Podemos Estar Hablando De Los Deportes Individuales Que Si Sacan Medallas Si Sacan Una Cosecha Bien Importante De Lo Que Son Las Medallas De Oro Plata Y Bronce Que Son Las Más Hay Varias Medallas De Oro De Lo Que Estamos Hablando Y Si Obviamente Hubiera Siendo Otro El Impacto Mediático De Lo Que Está Hablando De Lo Que Es Lima 2019 Si Hubiera Un Canal Específico También Hay que Sacar El Lago No No Negativo Pero Si Cosas Que Mejorar Tenemos Auspicios Porque El Entra Se Preste La Mejor Solución De Espachos A Domicilio A Todos Los Lugares De Santiago Gran Varidad De Almazones Para Más Información Más 569 90 40 78 92 Más 569 90 40 78 92 Nos Pueden Seguir A Través De Nuestras Redes Sociales Muy Fácil Radio Hoy Se ve en Instagram Y en Twitter Y La Radio Hoy Con El Slash En Facebook Punto Com Vamos A Una Pausa Musical Y Vamos A Una Pausa Comercial Y Volvemos La Canción Es De Manuel Turizo Y Sayon Y Lenos Vos Digas Vos Digas Que te vas A escuchar Radio Hoy La radio Oficial De la Fanaticada Mundial Vamos Y Volvemos Volvemos A Deporto Para Todos Nadie queda Fuera A través De la Señal De Radio Hoy Punto CL Porque Radio Hoy Es la Radio Oficial De La Fanaticada Mundial Y También Nos Pueden Seguir A Traver De Las Redes Sociales Obviamente En Facebook .com En Deporto Para Todo Y La Idea De Esto Es Lo Que se Está Hablando En Lima 2019 Pero Tenemos Que Salud A Nuestros Puisiadores Porque Lentes El Tiene La Mejor Solución Despachos A Domicilio A Todos Los Lugares Santiago Gran Variedad De Armazones Para Más Información Más 569 90 40 78 92 Más 569 90 40 78 92 Y Al A La Página Web www.lentes.express 2020.cl Porque Lentes.express La Óptica De Los Precios Populares Ubicado En El Carmen 15 45 A Métros De La Plaza De Maipu Y La Idea De Esto Es Seguir Hablando De Lo Que Son Los Parapanamericanos De Lima 2019 Y Tenemos Muchas Más Noticias Porque Obviamente Han Cosechado Varias Medallas En El Día En Esta Semana Que Duran Los Juegos Parapanamericanos Terminan El Día Domingo Específicamente Hablando El Día 1 De Septiembre Y Ya Han Consechado Varios Triunfos Hasta El Minuto Pero Vamos Tenernos Que Irnos A Lima 2019 Porque Tenemos Internacionalmente Hablando Muchas Cosas Por E Amalia Pérez Vuelve A Triunfo Amalia Pérez Demostró Que Está De Gramos Femenino En Los Juegos Parapanamericanos De Lima 2019 Y La Mexicana Campeona Paralímpica De Levantamiento Piezas Quien Hace Pocas Semanas Tuvo Una Decepcionante Actuación En El Campeonato Mundial Que El mismo Que Participó Juan Carlos Jarrío Estableció Un Nuevo Récord Parapanamericanos De La Categoría 120 Kilos Para Subirse En Su Primer Escalón Del Podio La Chilena Camila Campos La Brasileña René Da Silva Consiguió Un Prata Bronza Específicamente Lady Rodríguez Ganó Medalla De Oro En Los 45 Kilos Femenino Incluso Rompió El Récord Parapanamericano Gracias Al Levantamiento De Los 90 Kilos La Cubana Falló En Su Primer Intento Posteriormente Levantó 85 Kilos Gramos En El Segundo 88 Kilos En El Tercero Y 90 En Su Cuarto Intento La Medalla De Plata Se Quedó La Brasileña Lara Ferreira 81 Kilos Y La Venezolana Clara Fuentes Obtuvo El Bronce Y La Idea De Esto Habrá De Los Juegos Parapanamericanos Que A cosechar Muy Buenas Actuaciones Muy Buenas Dificultades De Eso En El Ya Vamos Con 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 Lo Que Son Específicamente Hablando Los Audios Y La Idea De Esto Es Seguir Avanzando No Solamente Internacionalmente Y También Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Lo Que Con Lo Que Son Los Juegos Porque Han Demostrado De Lo Que Son Capaces La La Idea De Esto Es Seguir Cosechando Triunfo Y Y Bueno La La idea De Esto Es La idea Es Seguir Seguir Adelante Seguir Cosechando Porque Obviamente La Idea De Esto Es Avanzar Y Seguir Avanzando En Lo Que Son En Realidad Lo Que Es Chile Porque Chile Obviamente Uno Avanza 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 Y Uno Ve Cambios En Lo Que Es El Comité Paralímpico En Si Y La Idea De Esto Es Seguir Al Frente De Este De Este Gran Proyecto De Lo Que Se Tiene Que Hacer Para Estar Presente Para Lo Que Tiene Que Ser El Deporte Paralímpico Ya Que Hemos Demostrado Y Han Demostrado La Lo Que Son Y La Idea De Esto Es Seguir Cosechando La La Victoria La 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 Idea De Esto Y Sencillamente Muy Pero Muy Bueno De Lo Que Se Está Haciendo En Lima 2019 El Tema Que Nos Convoca Hasta El Próximo Viernes Ya Que Termina El Día Domingo Y Haremos Todo Un Balance Deportivamente De Lo Que Se Está Haciendo En Si Y Me Parece De Muy Buena Forma Ya Que Ya Se Están Preparando Lo Que Son Los Juegos En Tokio 2020 Ya Que Algunos Están Clasificados Para Para Esa Fase Para Lo Que Son Esos Juegos Paralímpicos Que Más De Un Año Que Un Año Específicamente Más De Un Año 370 Días 300 Días Ya Para Esa Mega Mega Evento Esa Mega Comparencia Y La Idea Es Seguir Cosechando Deportistas Para Ese Gran Campeonato Que Cuesta Un Poco Específicamente Hablando La Magnitud De Lo Que Son La La Envergadura Ya Que Cuesta Cuesta Un Poco Cosechar El Deportistas Paralímpicos En Esa Competencia Por La Más Que Nada Por Lo Que Es La Deportivamente Hablando Algunos Tienen Que Revalidar Sus Puntajes A Lo Que Son Los Juegos Dependiendo Del Deporte Si Tienen Que Hay Un Un Clasificatorio En Un País Específico Si Un Deporte Adaptado Si Es Un Deporte Paralímpico Como Atletismo Que Cuesta Un Poco Más Tienen Que Aceptarlo Como Como Tal Y Cosechando Un Gran Tipo De Medalla Y Ojalá Que Que Sean Conscientes De Lo Que Se Está Haciendo De Lo Que Se Está Haciendo En Si Ahora La Idea En Esto Es Seguir Adelante Seguir Cosechando Medalla Para Así Estar Hablando De Un Gran Campeonato Nos Vamos Con Otras Informaciones Que Nos Tienen Hace 8 Minutos Atrás Pamela Muñoz Cano El Bronce En Subed Los Juegos Panamericanos De Lima 2019 También Llevamos 11 Medallas Llevamos Ahora 11 Medallas De Oro Llevamos 8 Medallas De Plata Y 9 Medallas De Bronce Y El Día Viernes Se Este Es El Horario De La Tarde Que A Jorge Carinao En Levantamiento De Pesa En Powerlifting Finales 65 Kilos Ahí También Puede Caer Otra Medalla Y Cristian Aguirre En Los 72 Kilos Es Una La Hora Es Horario De Lima Una Hora Más En Chile Por Ejemplo O sea Las 4 De La Tarde Acá El Campeonato Es 5 Y Cuarto De La Tarde Y Jorge Carinao Que Entra A Competencia A 3 De La Tarde Es A Las 4 De La Tarde 3 15 Horario De Lima 4 16 Horario De Chile Aquí Estaremos Todos Atentos En Esa Información De Lo Que Se Está Hablando Porque También Tenemos Mucho Mucho Que Decir Mucho Que Acoplar Por Ejemplo Una Noticia Más Destacada También Tiene Que Es Con El Atletismo También Porque Atletismo Finaliza Su La En Los Juegos Panamericanos De Lima 2019 En Donde Tuvieron Medalla De Bronze Medalla De Plata Medalla De Oro Muy Bien Muy Bien Atletismo También Se Hizo Valer De Lo Que Se Están Hablando De Lo 3 Con 42 Minutos Y Ya El Programa Pasa Volando Y Obviamente Tenemos Que Hablar Sobre Un Deportista Que Ha Participado En Los Juegos Estuvo En Atletismo Y Participó De Muy Buena Forma En Lo Que Son Los Panamericanos De La Categoría De Una Y Otra Forma Ha Participado También De La Categoría Y Si Vemos Específicamente Mauricio Rebo Ganó Medalla De Oro Para Chile Los 1500 Metros De Atletismo Felicitaciones A Lo Que Es Mauricio Rebo Ganó Medalla De Oro Para En Atletismo En Los 1500 De Atletismo Además La Delegación Nacional Logró Dos Bronces En Esta Disciplina Atleta Nacional Mauricio Rebo Ganó Medalla De Oro En El Tem Chile En La Prueba de Borrego Sumó Su Quinta Prueba Durada Para Nuestro Bay En Es Entonces Quinta Medalla Ahora Llega 9 Medallas De La Competencia Que Le Permitió Finalizar Con Un Tiempo De 4 Minutos 12 Segundos Y 35 Centésimas Sobre El Peruano Efraín Tocarcuro Que Finalizó Con 4 Minutos 17 Segundos Y 0 0 Centésimas Felicitamos Cerrando El Empodio De Esta Competencia Desapareció También El Nacional Ignacio Sepúlveda Quien Logró El Bronce Para Chile Con Un Tiempo De 4 Minutos 18 Segundos Luego De Terminar Cuarto No obstante La Descalificación De Un Brasileño Le Permitió El Nacional Estar Tercero Final Finalmente La Categoría T 11 Femenina 1500 Método La Criolla Margarita Faunde Logró Un Nuevo Bronce Para La De De Chilena Con Un Tiempo De 5 Minutos Y 11 Segundos Solo Detrás De La Colombiana Maritza Arango Con 4 Minutos 56 Segundos Y La Ganadora Mexicana Mónica Rodríguez De 42 4 Minutos Con 52 Segundos Y La Idea De Esto Brilla Acá Dice En Aire Libre Cooperativa Juan Carlos Carrillo Logró Medalla De Oro En Los Pagos Lipton Rebaleando Como habíamos dicho En el Bloque Anterior Subtítulo Para Panamericanos Lleva Dos Títulos Para Panamericanos Pero La Que Supera Con Crece Y En Distinto Deporte Es La Francisca Mardones Que Tiene En Tenis En Silla De Rueda Y Tiene En Atletismo Consiguiendo Tres Peseas Dorada Y De Plata En Guadalajara 2011 Toronto 2015 Y Lima 2019 En Donde Está Triunfando En Lo Que Es El Lo Que Es El Lo Que Es El El Deporte Paralímpico En Si Vamos A Nuestro episodio Porque Tenemos Lentes Desprete Tiene La Mejor Solución Despachos A Domicilio A Todos Lugares Santiago Van Gran Validad De Almazones Para Más Información Más 569 90 40 78 92 Más 569 90 40 78 92 Y Para Más Información En Típico Lentes Desprete 2020 .cl Quieres Ver Las Últimas Competencias De Lima 2019 Muy Pero Muy Fácil Se Puede Meter A La Página Triple V Lima 2019 Punto P Canales Y Un Bajo Streaming Y Ahí Estarán Todos Los Canales Pasa Prepárate Para Vivir La Mejor De Los Juegos Para Americanos Vía Streaming Síguela Acerca Toda La Emocion De Cada Deporte Que Rompe Barrera Así Como Las Presentaciones De Cada Uno De Nuestros Cedretas Hasta Cuatro Canales Simultáneos Conéctate Y No Te Pidas Ni Un Solo Detalle De La Fiesta Para Deportivas Más Grande Que Hay Este Año Está Golf Está Fútbol 5 Está Para Natación Está Powerlifting Si ponemos En vivo Está La Pantalla Y Obviamente Está Lo 7 Hora Y Ahí Está Completamente En vivo Se Tiene Que Guiar Por La Transmisión Por Los Horarios De Cada Competencia Y Apretar En Lima 2019 Punto P Slash Canales Streaming Si no me Equivoco Si Canales Streaming Para Para Poder Seguir Estando Presente En Lima 2019 Ya Se Está Terminando Ya La Idea Ya El Calendario Y Resultado Deportes Los Atletas Ya Vamos a Ver El Medallero Para Pan Americano Lo Cosecha Brasil Con 90 Medallas De Oro 75 Medallas De Plata 64 De Bronce 229 Medallas Estados Unidos 53 Medallas De Oro 50 Medallas De Plata 52 De Bronce 155 México 44 Medallas De Oro 44 De Bronce 76 44 De 16 De Bronce 124 Vamos a ir Hasta el Décimo Cuarto Colombia 30 De Oro 27 De Plata 39 De Bronce 96 Argentina 21 De Oro 29 De Plata Y 39 De Bronce Un Total De 89 Cuba Se mete En la Pelea En el Sexto Lugar 13 De Oro 6 De Plata 10 De Bronce Con un Total De 29 Canadá 11 De Oro 15 De De Plata Y 14 De Bronce Un Total De 40 Y Chile Canadá Este Séptimo Lugar Chile Octavo Lugar 11 De Oro 9 De Plata 9 De Bronce 29 Medallas En Total Ecuador 9 5 Medallas De Oro 6 De Plata 4 De Bronce 15 Medallas Y Cerramos La Perú Está En el Décimo Segundo Y Venezuela Lo supera Por una Gran Diferencia Con 10 Medallas Más Con 2 De Oro 10 De Plata 18 De Bronce 30 30 Medallas De En Total Y Perú El Anfitrión Décimo Segundo Con 2 De Oro 3 De Plata Y 5 De Bronce 10 Eh 10 Participaciones 10 Preseas En Total Aquí Si Ahí Están Los 11 Primero Después Viene Trinidad Tobago Viene Bermuda Suruguay Puerto Rico República Dominicana Jamaica Costa Rica Y Panamá Aquí Si Y Estos Son Los Los Medallistas Nos estamos Metiendo En la página Oficial De lo que Son Los Juegos Para Panamericanos Y Acá Está El Calendario Calendario Y Resultados De los Juegos Para Panamericanos Estamos A 30 Y Al 30 Tenemos Tenemos Para Bamington Y Tenemos Balón Tenemos El Tenemos Femenino Bronce Tenemos Lo que Es La El Vásquez Valencia De Ruedas Brasil Argentina Pobre Bronce Y el Oro Será En Canadá Canadá Versus Estados Unidos 4 Potencias Mundiales Que Grasificaron A La A La Distancia Finales Chile Se Quedó En El Camino Pero Será El 30 Agosto 16 30 Horario De País De Lima 5 Y Media Horario De Acá 13 Y 18 45 Horario De Perú Estados Unidos Y Canadá Todo Lo Que Sea Transmisión En Vivo Se Transmitido Por Los Canales Oficiales Del Streaming De Lima 2019 Donde Estará Enfocado Lo Que Es El Deporte Paralímpico De Algunos Deportes Hablando Y El Uno Será La Ceremonia De Crausura En Estos Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Tenemos Que Saludar Tenemos Nos pueden Siguir Nuestras Redes Sociales Como De Un Bajo Para Todo En Twitter Y En Facebook.com Slash Deporte Para Todo También Saludamos Nuestro Es Porque Lentes Express Tiene La Mejor Solución De Espachos A Visible A Todos Lugares Santiago Gran Variedad De Almazones Para Más Información Triple Lentes Express 2020 20 20 Porque Lentes Express La Óptica De Los Precios Popular Y Esto Fue El Gran Resumen De Lima 2019 Donde Estamos En El Con 30 Medallas Con Más De 30 Medallas 11 De Oro 9 De Bronze 9 De Plata Y Me Parece Que Una Gran Cifra Para Lo Que Se Haciendo En Los 10 Primeros Lugares El Domingo Ya Se Están Cerrando Estos Juegos Para Dar A Paso A Los Juegos De Santiago 2013 Algunos Jugadores Ya Terminado Sus Competencias Algunos Algunos Ya Se Devuelven Algunos Se Van A Quedar Para La Ceremonia De Crausura Todas Estas Informaciones La Verán En Nuestra Página Web Hoy Deportes .cl Ya Estaremos Subiendo Algunas Notitas Y También Estará Presente En El Fanpage De La Deporte Para Todos En Instagram También Que Subimos Alguna Imagen Que Nos Pasa El Comité Olímpico De Chile Muchas Gracias Por Esta Gran Sintonía Y Nos Vemos El Próximo Viernes De 3 A 4 De La Tarde Esto fue Deporte Para Todos Nadie Queda Fuera Y Nos vamos Con Un Tema Para irnos Despidiendo Que